Por supuesto, todo incide en todo, pero sobre todo es para mentalizar, despertar conciencia, mentalizar y generar la necesidad en la sociedad local, tanto las administraciones que nos vamos a sentar en la mesa, que somos todas, como los propios universitarios, los propios jóvenes y los propios emprendedores. Un supermercado de empresas donde van los alcaldes, como he dicho siempre, con un carrito y está para mi pueblo y está para mi pueblo. Eso no existe, no existe en ningún lado. O generamos y cultivamos, sembramos y regamos este campo tecnológico, nunca mejor dicho, este campo tecnológico. Y puesto que tenemos ya el itinerario, la infraestructura y sobre todo el contenido de apoyo y asesoramiento a esos emprendedores también, o lo hacemos así o no habrá manera de materializar la creación de empresas e iniciativas empresariales que, por otro lado, ahora mismo los empresarios no lo hacen porque no pueden competir en precios con lo que fabriquen, con lo que viene de oriente. Es imposible, pierden dinero. Y no es rentable. Y para conseguir eso hay que introducirse en los conceptos de fabricación avanzada 4.0 y donizando absolutamente todos los procesos de fabricación y mejorando, por supuesto, toda la rentabilidad que pueda tener un producto y con la base tecnológica. Si no, no hay manera, no habrá manera de competir en un futuro con esos mercados. Sí, pero en definitiva el objetivo fundamental de estas jornadas es, como efectivamente he comentado en mi intervención en la inauguración, es ir dando pasos seguros hacia lo que entendemos que debe ser un nuevo modelo productivo que esté basado en la sociedad del conocimiento y, en definitiva, en lo que es la cultura del emprendimiento y de la innovación. Entre otras cosas porque este modelo productivo tiene una ventaja en una sociedad globalizada como la que estamos ahora, en donde la deslocalización siempre es un riesgo, pues tiene precisamente la ventaja de que es un modelo basado en la fidelidad, en el conocimiento y eso es algo que es más difícil de deslocalizar. En ese sentido y en ese modelo, con ese objetivo, la Universidad de Jaén tiene que jugar y debe jugar un papel fundamental como institución en donde primero se forma a profesionales y luego se genera conocimiento. Tenemos muy claro que, además de esos objetivos, de esas misiones clásicas de la Universidad, la Universidad de Jaén tiene que apostar por el fomento de la cultura emprendedora y de la innovación y, en definitiva, por la transferencia de ese conocimiento que se genera en la universidad hacia la sociedad, de manera que contribuyamos como nos corresponde, sobre todo siendo una universidad pública, al desarrollo socioeconómico, en este caso, de la comarca y de la ciudad de Linares. Bueno, pues nosotros estamos encantados de poder acudir a un foro de este nivel y de esta categoría y promocionado por la universidad, por el ayuntamiento, la Cámara de Comercio y CETAMED con un plantel de conferenciantes y ponentes en ruedas de información que es muy importante. De duda cabe que el conocimiento y la innovación van a ser los pilares importantísimos en el desarrollo de la actividad industrial. Y en eso, en Linares en particular y en Andalucía en general, estamos un poco a la cola. Hemos visto como año tras año ha ido descendiendo la importancia del peso de lo industrial y, obviamente, tenemos que recuperar ese carro. Pero no solamente lo industrial, la innovación tiene que aparecer en todos los aspectos de la vida y, por tanto, a nosotros es motivo de satisfacción, como he dicho anteriormente, de que esto se produzca aquí en Linares. Desde el Ministerio de Industria y Competitividad estamos detrás de esta cuestión y son numerosas las convocatorias que hay para ayudar a la innovación. Y, bueno, nosotros desde la subvención del Gobierno en Géen estamos a disposición de cualquier persona que esté interesada en estas subvenciones para poder acercarlas a ellos y que puedan disfrutar de las mismas. Recordar que hoy, desde el mismo Ministerio, desde la Secretaría de Estado del Ministerio de Industria y Competitividad, queda abierto hasta el día 1 de junio el plazo para los premios que año tras año se convoca para la innovación. Y nos gustaría que fuesen el máximo de número de candidatos que pudiesen acceder a estos premios para ver cómo en España se preocupe todo el mundo no solamente de mantenerse en lo que estamos, sino de estar en la punta de la tecnología. Y, bueno, felicitar, como he dicho anteriormente, al Ayuntamiento, a la Cámara de Comercio, a la Universidad y a las empresas privadas y desear que esta jornada sea un éxito y que no queden en este año, sino que se puedan mover a hacer en años posteriores. Efectivamente. Y, además, con el símil que me decían de un paso atrás, un paso atrás no vamos a dar ni para coger impulso. Yo creo que todos tenemos que dar un paso adelante con este campo y con estas jornadas, que yo creo que es una oportunidad magnífica de trabajar todas las instituciones en favor de tener oportunidades. Yo creo que el alcalde lo decía muy bien. Esto no va a ser solo una cuestión de una institución, de la universidad. Tiene que ser una cuestión de la sociedad, donde se impliquen todos los actores, como está implicada la Cámara de Comercio, como está implicada el Ayuntamiento, como está implicada la universidad y su campo universitario aquí en Linares y como está implicada la Junta de Andalucía, por supuesto, en impulsar que cambiemos el modelo productivo. Y el modelo productivo solamente se puede cambiar, como decía el rector, en una condición indispensable formándose. Y yo creo que tenemos las mejores condiciones para que nuestros jóvenes se formen y se formen mirando también cómo está el mundo, cómo está en Europa y, por tanto, tenemos que seguir ese camino. Escuchar las buenas prácticas, como se van a escuchar hoy en esta jornada, pues también es una buena oportunidad para saber qué ha funcionado en otros sitios bien. Yo creo que el camino este hay que recorrerlo y para atrás ni para coger impulso.